Venga, sácala, 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 sácatela ¿Pero qué haces? Muy buenas mis wadafuckers y bienvenidos a... ¡FUASO! Ya sabéis, tronco, aquello de... ¡Dale a like, dale a like, dale a like! ¡Suscríbete! La madre que lo parió ¿Pero tú qué pasa, tronco? ¿Que es que no puedes hacer un vídeo tranquilo y normal, tíos? ¿Que siempre tienes que estar haciendo el jodido monger? ¡Eeeeh! No, y... ¿sí? ¡Vaya tela, colega! ¡Vaya telita! ¡Venga, va! ¡Vamos a darle un poquito al hasdon! Ya sé que no es a lo que os tengo habituado hace muchísimo tiempo Que no subo hasdon desde prácticamente el inicio del canal, al poquito me dio una fiebre Subí bastantes vídeos, pero luego por diversos motivos dejé de hacerlo Me vais a perdonar hoy si estoy un poquito eufórico, si estoy tranquilos, no me he tomado nada, no me drojo, no he conseguido ningún tipo de droja Es que por fin, después de más de putos 20 huevos de 10 kilómetros, en Pokémon GO he conseguido que me dena... ¡ Thatsא! ee! ¡Al maldito leproso tío! ¡Al maldito leproso teoto! ¡Muun! 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 Te quiero tío, después de tantos Putos Kilómetros! lo quiero吃 entonces mi iPhonefunck estoy muy contento, hoy es un buen dia 499 victorias de 500 con el sub para los Tami el motivo por el que quiero hacer este vídeo vale, es porque aparte de que es algo que no se ve todos Los días, o sea, quédate las victorias Con Franco, el que yo juega, Hearthstone Eh, cuesta mucho Vale, el único que tengo en dorado El único que me dio la fiebre fue con el guerrero Mi personaje favorito en el WoW, en el World of Warcraft Yo era un guerrero tanque, vale, reideaba Topeín, heroico y mmmm Que años, tío, que años de vida y de no vida ¿Vale? Porque sabemos que el WoW era una droja y no vida Y es droja, es droja mala, droja dura Y no la quiero, no quiero droja dura No puedo con la drojadura teniendo mi super canadote El WoW fue el único que me hice Las 50 victorias que me lo hice en dorado Y fue, creo que un mes No llevo a dos antes de que me abriera El canal de Youtube El canal de Youtube No me abrí el ojete Que nos conocemos, eh, nos conocemos Vale, entonces siempre me quedó Esa pequeña espinita Clavada, clavada, se me quedó completamente Clavada, la espina Vuelvo, vuelvo a insistir Vuelvo a aclarar, la espina Que es que soy muy mal pensado Que es que ya digo que nos conocemos Ay, cochinos La espinita de haber grabado Haber podido subir Haber podido inmortalizar Ese legendario momento De esas 50 victorias Con mi warrior Pero hoy tenemos la oportunidad De hacerlo con el chamán Me queda una victoria Solo veremos un combate Si gano Que eso lo esperemos Venga, vamos a por ello Pero antes vamos a explicar un poquito El mazo, el mazo de Immortals Este mazo viene de Tengo un vídeo por ahí Tengo un vídeo por ahí Lo dejaré por ahí En el que Básicamente Estaba repletito De criaturas De último aliento Vale Hacías cosas mágicas Con él Sobre todo con la De destruir la criatura Vuelva a invocarla Otroga el último aliento Veías 4-5 Kertuzar 4-5 11-11 Cosas que Vamos Que flipabas Con las últimas cartas Lo cambié un poquito Y hace muy bien poco Gracias a la ayuda De mi hermano Corde Me ayudó un poquito A mejorarlo Porque yo siempre Este mazo se basaba En turno medio-altos Vale Al principio Intentaba Lloraba por una ayuda De lámpagos O lo que fuera Para poder aguantar Y a partir de mid Para arriba De medio para arriba Entonces es cuando Me empezaba la fiesta Que pasa Que obviamente Los mazos Rápidos Como el cazador Brujo Me reventaban Hice unas pequeñas mejoras Que me aconsejó Mi hermano Y si Básicamente Llevaba lo que llevaba antes Vale La trituradora Que el tu zar El estalaje El feugen La otra trituradora El osaje hendido Vale Yo le cambié Este se lo puse Vale Porque invoca A una copia Uno a uno Te sale cualquiera De último aliento Y te triunfa Vale Como no El remate Que por eso Me lo volví a hacer El malito Zord El corruptor Vale O sea Ahora mi mazo Se basa en matar A todos los de último aliento Y al final de la partida Te hago traca Te saco a los zords Se me llena la mesa De bicharra con legendarios Y dices Así que machote Esta partida es suya Las mejoras que le puse ahora Vale El arma esta Que es la maldita Hostia Versus Predator Una a uno Tres Por uno Que si tienes el poder Con hechizos El mismo tótem Vale Le daño con hechizos Te da más dos ataques Y convertir una a tres Tres Para empezar Para ir parando Aparte de un zombicillo De estos destripados Que me metí Para ir parando Le puse al mago sangriento Talnos A los dos dragones De azul El bimototem Vale Para poder potenciar Esa arma Y al principio Salir defendiéndote bien También Muy importante Portal de la volagina Hace un punto a todos Y te invocan a un esbirro De coste uno Pero si tienes daños con hechizos Te hace dos O tres a todas Es una mini lluvia De relámpagos Que no te mete Sobre carga Y que te ayuda Muchísimo al principio Vamos a por ello Vamos a por ese Chami dorado Ese chami dorado Ese chami dorado Con pelos a los lados ¿Eh? Es la primera Que se me ha ido A la mente Tío Maga Siempre es maga Para tocar Lo máximo Hay la bolsa Es total Maga Pero bueno A este mazo Le llamo el matamagos También es verdad También es verdad Bueno A todas sus evoluciones Vale Ponzoña Ponzoña No me viene a la hora Si le van a esta bola Quiero me voy a quedar Con el totem Ok Vamos a buscar ese arma Vamos a buscar Algo de daño con hechizos Y como no siempre Mi amiga La tormenta de relámpagos Esa siempre tiene que estar Ahí Ahí guardadita Por si veas Una cosa muy bonita Tengo también a este ¿Vale? Porque también te cambia el mazo Tío A veces que sí que te joden Te hay cartas legendarias Que dices Eh perdón Vamos a ser educados Hola Hay veces que te da cosas Que dices Me cago en tu puñetera madre Pero hay otras veces Que te da cosas muy majas Vale Gisera El ¿Cómo se llama? El tío El Por el poder de ganador Yo tengo el poder Joder me sale ahora Tíos Que te reduce Uno el coste Y es que Lo que me gusta Es que te varía el mazo ¿Vale? Hay ciertas cartas Que te salen Y te varían el mazo Digamos Te le da un poquito De cambio Para que no te aburras tanto Siempre jugando con el mismo mazo ¿Vale? Por eso me gusta esa carta Venga Eh Plasta Jimmy Tocando titilla Y tal Vale Tano no va a salir ahora Esto tampoco Venga Vamos a sacar otro Como recordamos Que el mazo Es medio alto Aunque tenga ya la ayuda Al principio Es medio alto Por lo cual Todo lo que sea Ahí ir aguantando Mejor Es verdad que la maga también La maga Los mazos de maga Suelen ser también Medios altos Pero A menos que el robot Menos el robot Que era a tope Vale Y como siempre Cuando quiero que me salga el 1-1 Nunca sale Siempre sale el 1-1 Pero cuando tienes ahí El 1-1 Para que también le acude al pastatón No hay 1-1 Salen todos los demás Venga Dolor de tripita Me encanta tío Mi tanque favorito Dolor de tripita Dolor de tripita ¿Por qué? Porque aparte de que aguanta Tocan los huevos Sacando la babosa También es una caza ranas Ya ha gastado Vale Ha gastado una rana Que es también lo que busco muchas veces Vale Ahora te digo Ahora te saco esto Vale Ahora te saco esta Ahora ¿Tienes rana? O ya tiras de bola de fuego O 1-1 Poder Y algo más Algo más ¿Ves? Algo más Más Eh Vale Tengo Eso no me da Más Una criatura menos Bien Dos de ultimamiento Que ya han caído ¿Vale? Dos que tenemos en la reserva Para aquí la pareja De oro Sacar este y luego este Jejeje Es Vale Task 5 Task 5 Eh Ahora mismo no tenemos Una fucking shit Que sacar Es triste la vida Pero es así Eh Podría usar eso Pero es un poco ponzoña A ver si me sale de hechizos Que va a ser que no Vale Sale el tanque Eh No Bueno si Venga Vamos a sacarlo Traca Y traca Venga Me cago dos Sacamos Uno Dos Y ahora hemos quitado Tres Al task 5 De los huevos Venga Tranquilidad Como digo Tranquilidad Esto es Llegar al final Llegar al final Y sacar aquí A Jimmy Jimmy Nosotros El El Corruptor Es un Corruptor Cabrón Que corruptor Eres Es el corrupto Como alguien en España El politico Corruptor A tope Venga va Mira silvanitas Silvanitas me pone cachondo También porque ha gastado Un Una ranita Tío Que hago No Pero sefi No No hagas el sub No hagas el sub No gastes ahora No gastes ahora nada Cargate esto Vale Sacadote Tranquilidad Como digo Tranquilidad Si era mejor que hubiera salido El maldito de Tanque Venga Cárgatelo No lo necesito ahora Cárgatelo Venga Mierda Mierda Lo podría haber sacado ¿Ves? Por darle Darle listo Listo Que eres un listo Antes de tiempo Pero Estas cartas que me estás sacando O qué Uuuu No llevará mucho tiempo Porque No sé Ese tanque No me lo pongo yo Ni aunque me lo regales Eh Venga Sácalas 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 Pero ¿Qué haces? Eh Sacármelas La tío ¿Has dicho que me la saqué todas? Que te saques todas 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 Las silvanas Tronca No tengo tiempo para juegos La carta ¿Qué están aliando? Ah Vale Silvanas Ah Vale Joder Perdón 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 Entendió mal No tengo tiempo para juegos Vale, ahora puede Petar, no, que petara los dos Me llevaría al tanque con que fuera un 3-1 Pero me lo llevaría Uff, copiando, copiando que es Gerundio Vale, vale, ok No pasa nada, no pasa nada Lo suyo sería intentar matarla Con os agendido, pero Vamos a esperar, vale No te lo cargues, no te lo cargues Me salió el totem Venga, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿La cura ahora para qué? O sea, es que no me explico Para qué quieres la cura No te puedes quitar el tanque de encima, ¿verdad? No me puedo quitar el tanque de encima Es triste, pero no Vale, que el tristar es una locura Sacarle ahora, cada vez que uno vuelve en el mismo Venga, podemos sacar esto Y acojona, quieras que no acojone Vale Venga Vale, debuti Va, 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 va Venga Saca también el secreto Me la va a matar seguramente Lo suyo sería que no me la matara Que no me matara a Sylvanas Para sacarle yo luego a A los agendido y darle los piro No creo Vale, le ha salido el 4-6 Que no puede ser el objetivo de hechizo ni realidades La coña que tiene la banda Pues ya sabéis, es extrema muchas veces Es completamente extrema Venga Vamos, nena, vamos, vamos, vamos Dale cañita Dale cañita Que estamos grabando Que estamos grabando Que se nos va a tiempo Que nos nos va a tiempo Que nos ponemos en los que Le voy a curar con los vídeos Venga Es pa' vida Vale, se carga ese Muy bonito Se va a ca... Ojo, se carga a Sylvanas Ojo Ojo que eso creo que es fallo No, va el mío delante Mierda Va el mío delante Mierda Ojo A que me quito Como me quito Que se me parto Pueda Parto Pueda Parto Pueda Parto Pueda Aaaaa 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 Es para que me voy a morir Aaaaa Increible Increible Hostia Que el falla te munifique el chacho Que el falla te mu No te lo carguen No te lo carguen No te lo carguen Bien Bueno, bueno Venga No pasa nada Vamos a utilizar Vamos a tirar de Keltu ¿Va? No sé qué hacer ahora No puedo cargarme a ese Entonces Haz lo contrario No puedes usar Keltu Y al otro A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, tíos? ¿Cómo lo hago? Hombre, si una vele rica Me cargaría a los dos Y tal Pero no quiero gastar la vele Si me cargo Es que no me cargo al otro, tíos La verdad es que no me cargo al otro Que es lo que me toca la picha Eh... Venga, va Sacala igualmente Me la juego Me la juego Fuera Venga Esta aquí Y... Me voy a cargar esta Me la voy a matar Obviamente O... Ranear Y espérate que no tenga Espérate que no tenga una piro Por Dios Que no tenga una piro No me jodas Que no tenga una piro Uf, me he cagado, eh Me he cagado Vale un poquito, eh Vale, bien Bueno Vale, venga Revientalo todo Tú revientalo todo Vale, perfecto Te acerca al fin Yo sé para qué ¿Para qué lo sacas ahora? ¿Para qué lo sacas? No lo entiendo Venga Antes de hacer nada Nos vamos a asegurar Que estamos Muy cerca de La zona de peligro De la piro explosión Venga, nada Tiene a Gisera, eh Tiene a Gisera, eh Venga, me culo siete Aunque sea Y... Venga, me culo, me culo Me culo, me culo Venga, vamos, vamos Esto va bien, esto va bien Esto va bien Chavales, esto va bien, eh Va bien, va bien Ya lo digo yo Haga una rara y un fogonazo Vale, lo recordamos Una rara y un fogonazo Menos tiene Puedo tirar otro Hombre, mira Con la que gano Todos los heroicos Esa es con la que gano Todos los heroicos Es trampa, tío La polla Siempre van a por ti Y te quitan uno Vale Este me lo podrías guardar Por si sacaras un Danki Igual, go En condiciones Entonces, tú te vas a cargar Este, obviamente Pero, ¿por qué no has sacado Podrías sacar los agendidos, tío? Sí, la verdad que sí Pero bueno De momento Es que no sé sacar nada más Directamente Yo creo que no voy a sacar Nada más Voy a tirar un totten A ver si sale un tanque Con un poco de suerte Bien, un tanque Y te voy a enchufar con todo Te voy a enchufar con todo Venga, enchufale con todo Venga, va, va, va Va, 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 va Vale Otro fogonazo Me barrería todo Menos el... Bueno, todo Todo porque luego el tira Con el poder y me lo revienta Vale, un secreto Odio los secretos, tío Lo he dicho mal Odio los secretos, tío Me dan mucho asco, tío Me dan mucho asco Ay, qué pena No me sale el arma ahora Ahí Por haberlo gastado Vale La pena es que El problema es que tiene secreto Tiene secreto Entonces Entonces Puedo perder la rana Puf Vamos a perder la rana Bueno, ahora mismo Es verdad que con la... Con la... Marita BL Con la ansia de sangre Me lo reviento A menos que tenga secreto Por lo cual vamos a... Vale, vale Vale, vale Que tampoco Llevamos 10 minutillos Tampoco llevamos mucho Venga Este fuera Este me le cargo Estaré en ganas tú No he podido sacar Quería sacar a Nondura Ahí para que sacar Ahí Y así lo tira todo Vamos, vamos Dámelo Dámelo Dame Chami Golden Dámelo Dame Chami Golden Tiene territoria VAMOS No, no Y No, no Game Chami Golden No Dámelo Dámelo Lo No Sí U Su Tiene Do Que Te Ar Chaman... Doradito... Hoy es un gran día, tíos Hoy es un gran día, tío Hoy es un día de puta madre, tíos un día legendario, es un día perita Quiero a mi leproso Quiero a mi Chami Dorado Que irían tras victorias. Otro doradito menos Bueno, mis guafo Y hasta aquí el billete de hoy Como he dicho, quería inmortalizar este momento. Perdonad si no os gusta el cast o no. Os ha dejado un poco descolocado de este vídeo, pero tenía que hacerlo, vale, no pude hacerlo con el maldito warrior, con mi personaje favorito del WoW, pero lo he podido hacer con el chamán, y seguramente si llego con algún otro también lo haré, porque como he dicho, es algo que no se ve todos los días, cuesta mucho hacer esas 500 victorias, mis Wadafucker darle a like por ese chamis dorado darle a like por favor también por ese leproso dorado también agradeceros, como siempre, vuestra compañía, agradeceros el que estés ahí, día a día, vídeo tras vídeo muchísimas gracias a todos, desearos como siempre un buen día, desearos como siempre una buena noche, allá donde estéis mis Wadafuckers nos vemos en otro vídeo YEEEH!